Bueno, nada, acercarles la mirada que como sindicato hemos tenido la suerte, como decía de Olivia recién, de poder haber cursado este posgrado de gestión de infraestructura educativa, ¿no? Algo que parece tan utópico, que se construyan escuelas y que además nosotros podamos intervenir en el proceso. Y decíamos qué importante que es esto, ¿no? Sentirnos parte en las escuelas. Y lo refleja en esto, ¿no? Que la vemos bien mantenida, bien pintada, que no es solamente los chicos, que la comunidad está hecha carne y está apropiada en esto, en este lugar a donde pasa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso creo que va a ser el desafío. No solamente mantener lo que hay, sino soñar y pensar lo nuevo, distinto, lindo, como lo soñamos, como lo queremos. Que no bastará con esto, que sabemos ya que lo vamos a tener que pelear. Porque esto es así. Una vez que lo pensamos, después hay que pelearlo para que se concrete. Pero bueno, ese será el desafío. Eso es de lo que vendrá. Y bueno, y espero que aunque sea nos llevemos esto. No pretendo que de esto se puedan llevar más, que saber que el espacio, el espacio de la escuela, el lugar de la escuela, lo tenemos que conquistar nosotros. Es nuestro, nos pertenece y además se lo estamos defendiendo a los pibes. Gracias.